Tenemos en línea a Ramiro Ponce, periodista especializado en internacionales. Ramiro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Se está bien ahí? Mucho gusto. Mucho gusto, Ramiro Ponce. Aquí Juan José Belomo y Ricardo Sazón, quien habla del programa con el diario del lunes de Radio Rebelde. Bueno, Ramiro decíamos que es periodista de Radio Nacional, así que para nosotros es una doble alegría tenerte en nuestro programa, porque Radio Nacional es la radio del Estado, del pueblo argentino, retomada ahora por sus legítimos dueños, así que nos alegramos de tenerte con nosotros. Hoy para hablar del resultado inesperado, digamos, fuera de todo radar de las elecciones en Ecuador. Si querés, contanos a vos qué te parece y después vamos despuntando algunas preguntas. Bueno, sí, un gusto para mí también estar acá en Radio Rebelde, una radio muy querida, y gracias por la invitación. Bueno, retomando, por ahí lo último que dijiste, un resultado inesperado, que de alguna manera nos quedó como atragantado en la garganta, y quizás para explicar por qué se esperaba otra cosa, se pueden trazar algunos paralelismos, y quizás nosotros nos habíamos quedado con el último antecedente, que eran las elecciones en Bolivia. Un sistema de balotaje muy parecido, el de Ecuador, el de Bolivia y el de Argentina. Había que ganar con 40 puntos y 10 de diferencia, o 50% más un voto. Se esperaba esa diferencia en su momento, en las elecciones en Bolivia del año pasado, las encuestas daban algo parecido a lo que daba Ecuador en estos días previos a la elección. Se esperaba que Luis Arce llegara al 40% y finalmente Arraso sacó más del 50%, sacó una diferencia muy grande con el segundo candidato de la oposición. En este caso, en el imaginario, me parece, nuestro estaba ese antecedente, y estábamos como esperando eso, y en las encuestas aparte decían que estaba rozando el 40%. Y finalmente, bueno, el último número que dio el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, bueno, que fue el vocero oficial del escrutinio de las mesas que son por las actas, seguramente ahora se va a esperar el conteo definitivo voto a voto, porque está muy peleado el segundo lugar. Entonces todavía está definido con quién va a ser el balotaje. Bueno, entonces decíamos, los números definitivos hasta ahora con el 97% de las mesas ejecutadas es 32-17 para Andrés Arauz, el del fin de Correa. Yacu Pérez, ex Carlos Huatambel, es un dirigente indígena, se cambió el nombre hace relativamente poco, encabezó las protestas indígenas y sindicales del 2019 en contra de Lenín Moreno, quien había traicionado su mandato cuando había sido electo en el 2017 como sucesor de Rafael Correa y como parte de la Revolución Democrática, hizo un giro en el aire y acordó con el FMI, instaló un programa neoliberal que trajo unas consecuencias terribles para Ecuador y que de alguna manera también dan cuenta de por qué Lenín Moreno no fue candidato en esta elección y además la candidata que fue por su partido sacó un punto y medio. Es decir, él había sacado acá... A todos nos corre un escalofrío por la espalda cuando pensamos en Lenín Moreno. No, y siempre está como pendiente la sombra de la traición de un compañero que uno puede confiar y finalmente tener una conducta como la que tuvo Lenín Moreno. Sí, realmente lo de Lenín Moreno es difícil de entender o de visualizar o de imaginar un nivel de traición tan alto, ¿no es cierto? Porque, no sé, uno puede pensar antecedentes en la Argentina la situación en su momento de Cobos y Cristina, pero en el espíritu de la Revolución... Cobos seguía siendo parte del radicalismo. En cambio, Lenín Moreno había sido elegido por Correa justamente para seguir ese mandato y ganaba una selección con más del 50% de los votos en la segunda vuelta con Guillermo Lazo. Entonces, retomando... Y Guillermo Lazo, el banquero, que ahora vamos a hablar un poquito de él, 1959, es decir, nos llega a un punto de diferencia y después tenemos otro condimento que para nuestra mirada... Se cortó un poquito, perdón, Ramiro. Estamos hablando con Ramiro Pose, de Radio Nacional. Ramiro, se cortó un poquito recién cuando contabas justo a la parte de la diferencia entre Lazo y Jaco Pérez. Sí, está en una diferencia de dos décimas y media. Es decir, menos de medio punto. Menos de medio punto. Por eso digo que... Igual, ya con el dos y media queda el 97% de escrutado, dijiste. Bueno, parece que mientras se retoma... Menos de medio punto. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, estamos teniendo dificultad, Ramiro. Estamos teniendo dificultad porque se va cortando un poquito a veces el sonido. Entonces, bueno... Entonces decíamos que era solamente dos décimas que estaban a diferencia. Y después tenemos un cuarto candidato que menos aún todavía estaba en el radar... Estaba previsto. Javier Herbas. Exacto. Estamos hablando de Javier Herbas, de la izquierda democrática, que a pesar de que en Ecuador los nombres se engañan. A muchos los nombran como izquierda y son más de derecha que de izquierda. Este es el caso de Javier Herbas, que es empresario, representante del sector empresario de Guayaquil, anticorreísta, de manera furibunda. Hizo una campaña muy sucia en contra de Arauz. Lo acusó de vendedor de teléfonos y lo informaban constantemente. Y sacó 16%. Apenas tres puntitos, casi cuatro puntitos por debajo del extremo plazo. Y Yacu Pérez. Con lo cual, este número también es preocupante porque nosotros tenemos a Yacu Pérez, que en algunos medios, incluso medios ecuatorianos, dicen que es un candidato de izquierda, pero él es un dirigente indígena, representa una porción importante de la población y de ese sector en Ecuador. Yacu Pérez integró el correísmo al principio del primer gobierno de Rafael Correa, pero en las elecciones en las que ganó Lenín Moreno, apoyó a Guillermo Lazo. Y Guillermo Lazo, unos días antes de este comicio, dijo que si Yacu Pérez quedaba segundo, él lo iba a apoyar. Es decir que ya han tenido apoyos cruzados, Lazo y Yacu Pérez. Por otra parte, Yacu Pérez es crítico del correísmo y también en el plan internacional es crítico de Rusia. Y de China, pero mira, con buenos ojos a Estados Unidos. Con lo cual, es un candidato, de alguna manera, un poco ambiguo. Y es esa cosa... Todo lo que nos pasa es que es muy raro. Es un indígena... Muy extraño, ¿no? No, pero hay el otro que es el partido de izquierda, pero que es un empresario antifuribundo, anticorreísta. Contame algo de ese partido de izquierda... Democrática. ¿Quién lo vota? Democrático. Ese partido de izquierda es un partido bastante histórico. En Ecuador, en 1978, colocó a un presidente, a Borja. Y integró, por ejemplo, a la Internacional Progresista, a la Internacional Socialista. Un recorrido, si quieren, parecido a la Unión Cívica Radical. Un partido... Socialdemócrata, digamos. Socialdemócrata. 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 Socialdemócrata, etcétera. Socialista Santa Fe. Digamos. Socialista. También, también, por el lado así del estevecoismo. Bueno, que hoy la referencia de sus candidatos es muy lejana a quizás otros momentos históricos de ese partido. Además, en total hubo 16 candidatos. Ramiro, te quería hacer una pregunta. En este posible, en este balotage, ¿quién apoyaría a Andrés Arauz? ¿Hay alguien que lo va a apoyar? Porque, por lo que vos me describís, a ver, los dos de derecha parecerían que pueden tener puntos en contacto. Y Yacu Pérez, bueno, parece una veleta. Digamos, puede ir tanto para un lado como para el otro. Yacu Pérez va a ser candidato, así que lo que hay que ver es qué apoyos recibe Yacu Pérez y qué apoyos va a recibir Arauz. Obviamente que Yacu Pérez va a tratar de capitalizar todo el anticorreísmo a su favor. Con lo cual tenemos dos candidatos... Es muy interesante. De izquierda, o de centro izquierda, no sé cómo lo calificaríamos a Yacu Pérez, pero no es un candidato de la derecha, claramente. ¿Puede terminar siéndolo? Sí, mira... Sí, con respecto a esa pregunta, Juan José, que es la gran pregunta de cara al balotage del próximo abril. A ver, si uno mira las referencias de los candidatos y de sus partidos, la tiene difícil Andrés Saúl. ¿De dónde saca esos votos? Claro, eso es lo que me pregunto yo. La pregunta también. ¿Qué decía Rafael Correa? Decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a trabajar como hicimos siempre y tratar de seducir al electorado. Me parece que va a pasar más por seducir a las bases y promover una agenda interesante que seducir a los dirigentes. Porque es un electorado que está muy atomizado. Les decía, hubo 16 candidatos y sacando estos cuatro que nombramos, pues la mayoría está entre un punto, dos puntos, alguno con dos puntos. Por ejemplo, me parece que también hay que tratar de reforzar la propuesta. Y por ejemplo, ecologismo, la defensa de los recursos naturales. Bueno, yo creo que ahí Araos y UNES, que es el nuevo sello del Correísmo, tiene que apuntar a cómo consolidar un desarrollo económico que también se formate en una economía sustentable que tenga en cuenta la agenda económica que es una agenda que es un significado al electorado indígena, porque hoy va a estar representado por Jaco Pérez, pero el Correísmo lo ha sabido integrar en sus mandatos entre el 2007 y el 2017. Y va a tener que trabajar mucho para hacer... Bueno. Se está cortando... Se está cortando... Se corta mucho, Ramiro. Se está cortando el audio. Te agradecemos, Ramiro. Y además, muy rápido, que te acacara... Ramiro, no sé si me escuchás. Sí, sí, te escucho. Te escuchamos muy mal, se corta mucho. Y ya estamos terminando el tiempo. Así que, desde ya, te agradecemos muchísimo tu participación. Y, bueno, te vamos a seguir molestando para que nos ayudes como analista de política internacional. Encantado. No hay ningún problema. Perdón por los temas de señal. Bueno, ya lo iremos corrigiendo. Salvemos por teléfono. Dale, dale, dale. Perfecto. Estamos un poco más cerca del módem, pero bueno. Es difícil esto. Y, bueno, y veremos... Me parece que todavía pueden jugarse cartas en el escenario ecuatoriano. Y hay que ver cómo el Correísmo trabaja para alcanzar esos votos necesarios para consolidar un gobierno de izquierda, la progresista, que se sume a lo que ya pasó en Bolivia, a lo que pasó en Argentina. Y afianzar algo que también Lenín Moreno contribuyó en destruir, como por ejemplo la UNASUR, que tenía su base en Quito, su sede. Perfecto. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el periodista Ramiro Poce, periodista de Radio Nacional. Y, bueno, nos vamos a una pequeña pausa y tenemos nuestro próximo entrevistado, por lo que le mando el operador. Gracias, Ramiro. Hasta luego. Gracias. Gracias.